Hola muy buenas chavales, estamos en un nuevo gameplay de TNT Run aquí en QCraft Y bueno, vamos a ver que tal se nos da la cosita Vale, 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 este tío se cae, este tío se cae Se cae porque yo paso por delante y se lo rompo todo, vale, 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 vale Uy, 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 uy Vale, ya vamos cayendo y ya sabéis que yo soy bastante pro en esta basura Y nada, apetecía jugar a otras cosillas y darle un poquito de vidilla al canal En este momento de un poco de variedad y de eso Y bueno, el TNT Run siempre... ¡Hola, hola, 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 hola Menudo lagazo, tío, y a tomar por saco Bueno, otra partida, muchachos Bueno, pues aquí seguimos en el TNT Run Y bueno, lo que quería deciros, aparte de todo esto que ha pasado Es que, bueno, han puesto nuevos mapas Como vemos aquí, esto es una estrella de hielo O un copito de nieve, o no sé como... Como cada uno lo llama como quiera Yo no sé si es una estrella de hielo o un copito de nieve Pero bueno, el tema es ese Que, bueno, vamos a jugarlo No sé, este solo tiene... Ah, no, tiene más pisos Ya hay gente investigando el segundo piso Ha sido decir que era un pro Pero bueno, es que no ha sido mi culpa Me ha dado un lag ahí súper rico Y ha sido muy traidor Porque estaba abajo ya y cayéndome Y no he podido hacer gran cosa, ¿vale? Uh, 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 vale, 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 vale No, 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 tío, otra vez no, ¿eh? En serio, me cago en la leche, tío Otra vez O sea, es que maldita sea, tío O sea, no, 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 no es... No es para nada justo eso que... Eso que me pasa, tío ¿Y esa mujer que está ahí parada? ¿Me está corriendo un tío detrás o soy yo? No, lo he visto como un Steve súper loco Eso pasa mucho en Cubecraft Con los Steve ahí Venga... ¡Buena victoria, muchachos! Nada, a ver si os puedo enseñar unos mapitas nuevos que hay Tenemos un gameplay de... De TNT Rank Que hacía bastante que no lo subía al canal Y ahora os veo Voy a buscar otra partideta ¡Chao, chao! Bueno, pues aquí seguimos Ha tocado la famosa tortilla En la que hemos jugado grandes Y... Muchas partidas Y nada, pues... Yo quería enseñar unos mapas nuevos Que los hay Como el anterior del del hielo Pero... ¡Ala! Me cago en su vieja, chaval Que jugador... Que jugarreta me ha hecho el amigo, ¿sabes? Pero bueno, este no sabe con quién se juega los cuartos Porque si el lag no me traiciona, oigan Yo voy a intentar llegar aquí Y quedar el último, ¿vale? Y... Nada, muchachos Pues eso Quieren enseñar unos mapas nuevos Pero... Pero muy complicado Muy complicado ha sido todo Porque, bueno Eso es muy aleatorio No puedo... No puedo elegir Así que... No puedo hacer mucho más por... Por que veáis los mapas nuevos Vale, 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 vale Este tío... ¡Ola, ola, ola, ola! ¡No te caigas, tío! Es que maldito lag Es que me quedo ahí, tío Parado y... Menuda rabia, tío Bueno, pues me voy a... A otra, muchachos Bueno, pues ya estamos aquí Otra vez el mapita de la nieve Y... Vamos a ver qué tal... Se nos da ahora la partidita Y si el lag nos respeta un poquito, chicos Porque la verdad es que... Me pone bastante negro que... Que haga eso, tío Porque... Me estaba haciendo nada raro Creo que es que cuando saltas Si te da... Cuando saltas mucho Yo creo que te da ese lag Y... Y te... Y te llegas a caer muy... Muy fácilmente Pero... Pero bueno Son cosas que no deberían pasar Pero por ningún... Ningún motivo de ningún motivo ¿Sabes? Es... Es algo que... Pues me puede pasar O sea, voy a necesitar igual saltar Dos, tres, cuatro veces seguidas Pero bueno He notado que siempre es cuando... Cuando vas a saltar Este... Este... Este tío que quiere, chaval Es un... Es un buen runner también De pro, eh Está en el último piso Ya ha caído, ha caído Está... Está ya abajo Y yo no sé... Ah, no, 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 no Está aquí, eh Está aquí el tío ¡Hola! Me ha tirado, eh Me ha tirado ¡Qué buena! ¡Qué buena! A ver... Y hay más gente abajo Hay más gente... ¿Dónde? ¿Dónde, tío? Están todos arriba, tío Menos yo Maldita sea Están todos arriba Menos yo No, no, hay gente abajo ¡No! Me he caído, tío Me estaba picando la nariz Lo siento, chicos Me estaba picando mucho la nariz Tenía que arrancarme Entonces he tenido que soltar el ratón Y... Ah, joder, tío Son cosas que pasan Estamos ya en... En familia prácticamente Así que nada Me voy a echar otra Y ahora os veo Bueno, ya estamos en la última partidita Para que veáis Que no siempre soy tan... Tan pro y demás Pues... Eh... Nada, tío Pues unas partiditas varias La verdad es que sabéis que tengo Poquito a poquito tiempo últimamente Prácticamente nada Y lo poco que tengo Lo dedico a... A grabar, chicos Así que... Uy, ese tío ha caído Lo dedico a grabar Y la verdad es que... Voy muy, muy a pura de tiempo Pero no quiero... No quiero dejar esto Ya lo he dicho en... En algún vídeo que otro Y... Bueno, pues... Eso Así que vais a tener unos gameplays Pues un poco... No, me he caído, me he caído Seguro Uf, uf, uf Pues él ha gastado a punto de... Bueno, ese lag Es que... No sé si te caes O por demás Ya no Ahí ya no quedaba piso Que... Que rascar Eh, eh, eh Chaval, chaval, chaval Vamos Adelántalo, adelántalo Y que caiga él Qué carrera, qué carrera Y nada, como os decía No tengo... No tengo mucho tiempo Venga acá Victoria Todo mucho tiempo Ahora de canal Así que vais a tener Pues unos vídeos más cortitos Quizá, más tal Pero bueno No quiero dejar de subir, ¿vale? No quiero faltar a mi cita Con el vídeo diario Pero bueno Cuando todo se solucione Volveremos a tener dos Eh... Tres los sábados No sé cómo subía Anteriormente Así que, bueno De momento uno diario Que está bastante bien Y... Y nada, chicos Y yo prometo Grabar todo el tiempo Que tenga libre Disponible Y me siento A grabar y grabo ¿Vale? Y traer más cositas Como siempre Y bueno Seguir, seguir a... A la... A la estela Así que nada Nos vemos, chicos En el siguiente vídeo De... Eh... Bueno, el siguiente gameplay ¿Vale? Y nada Pues hasta la próxima Like favoritos Si os ha gustado Y suscribiros Si no queréis perderos Ningún vídeo del canal Chicos ¡Chao, chao!